Triste, pero que era profético y se está cumpliendo. Apartado para ecumenismo, pero mirad, adventistas. Y ya veis que está en el apartado de Vaticano todo esto puesto. Esto que veis aquí es una página oficial del Vaticano. No es ningún montaje, podéis entrar y verlo por vosotros mismos. Y os vais a dar cuenta que lo que hemos predicado durante años está siendo una realidad efectiva. Os hablé hace un tiempo sobre esta noticia en su momento. Esto era de octubre. El Papa recuerda a los secretarios del Christian Wall Communions el ecumenismo de la oración, del camino y de la sangre. Corría el día 12 de octubre de este año 2016. Recuerdo haber dicho, ¿habrá ido también la iglesia adventista allí? Me lo preguntaba y me lo temía. La respuesta es sí. Mirad si no. El Santo Padre ha recibido esta mañana, antes de la audiencia general y en el estudio adyacente al aula Pablo VI, a los participantes en la conferencia de los secretarios del Christian Wall Communions, la organización ecuménica internacional que se reúne anualmente en octubre, cada año en un país distinto, para mejorar el conocimiento recíproco. De ella forman parte la Comunión Anglicana, la Alianza Baptista Mundial, el Consejo Consultivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Oriental, mirad ahora quién, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué? ¿Os parece bien, señores adventistas, esto? Sigo. La Conferencia Episcopal Vétero Católica, la Federación Luterana Mundial, la Conferencia Mundial Menonita, el Consejo Mundial de la Iglesia Moravia, el Patriarcado de Moscú Ortodoxo Oriental, los Pentecostales, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad entre los Cristianos de la Iglesia Católica, el Consejo Ecuménico Reformado, el Ejército de Salvación, el Friends World Committee for Consultation de los Cuáqueros, la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas, el Congreso Mundial de las Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Metodista Mundial. A menudo está presente también un representante del Consejo Mundial de Iglesias. En el breve discurso que les dirigió, el Papa se refirió a dos frases pronunciadas por el jefe de la delegación. Jesús está con nosotros y Jesús está en camino con nosotros. Ambas, dijo el Papa, me hacen reflexionar y me plantean dos preguntas. ¿Yo soy capaz de creer que Jesús está con nosotros? ¿Yo soy capaz de caminar con todos, juntos, también con Jesús? Muchas veces pensamos que la tarea ecuménica es solamente la de los teólogos. Por eso es importante que los teólogos estudien, se pongan de acuerdo y expresen desacuerdo. Sí, es muy importante. Pero mientras tanto, el ecumenismo se hace en camino. ¿Y es camino con Jesús? No con mi Jesús, contra tu Jesús, sino con nuestro Jesús. El camino es fácil. Se hace con la oración y con la ayuda a los demás. Rezar juntos. El ecumenismo de la oración, unos por los otros y todos por la unidad. Y luego, el ecumenismo del trabajo para tantos necesitados, para tantos hombres y mujeres que hoy día, hoy en día sufren injusticias, guerras, cosas terribles. Todos juntos tenemos que ayudar. La caridad hacia el prójimo. Esto es ecumenismo. Esta ya es unidad. Unidad en camino con Jesús. ¿Qué os ha parecido el discurso del Papa? Tremendo, ¿eh? Ecumenismo con la ayuda hacia los demás. La teología, sí, pero no. Un poco todo al margen. Lo importante es estar unidos. El trabajo, el trabajo. ¿Qué va asociado con el trabajo en laudato si? El domingo, ¿eh? Tened esto presente. Pero mirad qué más va diciendo. Ahora ya es la culminación de todo esto. Mirad qué dice el texto. Después, el Santo Padre se refirió a otro ecumenismo que está caracterizando nuestra época, el de la sangre. Cuando los terroristas o las potencias mundiales persiguen a las minorías cristianas o a los cristianos, observó, no se preguntan, ¿eres luterano? ¿Eres ortodoxo? ¿Eres católico? ¿Eres reformado? ¿Eres pentecostal? No. Eres cristiano. Solamente reconocen a uno, el cristiano. El enemigo no se equivoca. ¿Sabe reconocer dónde está Jesús? Este es el ecumenismo de la sangre. Hoy somos testigos. Pienso, por ejemplo, en los frailes ortodoxos coptos degollados en las playas de Libia. Son hermanos nuestros. Dieron testimonio de Jesús y murieron diciendo, Jesús, ayúdame. Con el nombre, confesaron el nombre de Jesús. Por eso terminó ecumenismo de la oración, ecumenismo del camino. Y el enemigo nos lo enseña, el ecumenismo de la sangre. Gracias. Muchas gracias por vuestra visita. Por vuestra visita. No fueron forzados a ir. Fueron de visita. Muy cordialmente. ¿Para qué? Para unirse. ¿En qué? En el ecumenismo. En todos los tipos posibles de ecumenismo. Pero, ¿saben realmente lo que han hecho? Ya no hablo de todas las demás denominaciones que fueron allí, organizaciones religiosas cristianas. Hablo directamente a los adventistas del séptimo día. ¿Qué hacéis allí, en esa denominación, si lo que están haciendo es pactar con el Vaticano? ¿Aún creéis que son bromas? Ellen White lo denunció. Esto iba a pasar. La apostasía Omega, a la cual hizo referencia, es un hecho. ¿Seguiréis aún allí? Qué lamentable es tener que decir esto. Si seguís ahí dentro, denunciad lo que están haciendo vuestros dirigentes. No lo aprobéis para nada. Y a ver qué casos hacen. Porque si os hacen algún tipo de caso, será para salirse por la tangente o para echaros fuera. No hay más casos. Sed fieles a Dios. ¿Cómo podéis estar con un pie en cada lado? O se está con Dios, o se está con el diablo. No hay alternativa. Y ya sabéis, todo lo que hay detrás de esto, lo hemos venido presentando continuamente en conferencias, incluso esto. Esas palabras del Papa, buscando ese ecumenismo a través de todos los artilugios posibles. Es un hecho. ¿Creéis que no me duele ver cómo la iglesia adventista se está pudriendo así? Claro que me duele, por más que me hubiesen desfraternizado hace años. Pero he de decir las cosas como son. La iglesia adventista sí, ya no funciona como pueblo de Dios. Eso no quiere decir que aún hay gente que sea pueblo de Dios allí. Pero esto ha caído en apostasía y ya nadie lo saca de allí. Y si creéis que eso va a acabar y que se va a solucionar, vais realmente equivocados. Mirad bien las citas de lenguay que estuve presentando, tanto en París como cuando estuve en Estados Unidos. os vais a dar cuenta que nos están tomando el pelo, quien dice que va a haber una reforma en la iglesia y que todo irá sensacionalmente bien. Esto no va a ser así. Mirad bien las citas siempre en su contexto. De lo contrario, hacemos decir las cosas que no son. Y esos mensajes tan bonitos que todo se va a arreglar, es mentira, mentira, mentira. Ahora, ¿a qué esperáis? ¿Seréis valientes de encararos con ellos? Pues es lo que debéis hacer, porque si no vais a ser partícipes de sus pecados. Sí, vais a ser partícipes de sus pecados. Como decía Elena White, se corría el riesgo de ser hermana de la caída Babilonia. Ahora ya no es un riesgo, ahora es un hecho. Vosotros sois quienes decidís. Pero ya va siendo hora que os posicionéis de verdad por parte del pueblo de Dios, denunciando a Jacob sus pecados. Al pueblo de Dios, que se ha ido totalmente de donde le tocaba. Y aún irán haciendo, como decimos en catalán, la viu-viu, ¿eh? Un poquito aquí, un poquito allá, así, salvando obstáculos, aparentando cosas. No, no. Vosotros, si queréis ser fieles, debéis posicionaros. Porque de lo contrario, Dios también os pedirá cuentas. Y no me hace ninguna gracia tener que decir que hagáis eso. Pero por el bien de los hermanos que aún hay allí, que valen la pena, debéis hacerlo. Después que decidan lo que quieran sobre vosotros. Pero vais a seguir aún manteniendo todo esto. Realmente vergonzoso. Cuántos años la iglesia predicando contra el ecumenismo y ahora lo están abrazando de lleno. Ah, no, iban allí de visita también, sí. Muy cordialmente, para ver qué hacían. Como no lo sabían, pobrecitos. Que enreden a otros. Ya va siendo hora que despertéis. Ya va siendo hora que os posicionéis de verdad. El tiempo se acaba. Y Dios está sacando un remanente del remanente que era el pueblo adventista en su momento. Cuando surgió en 1844 todo ese movimiento adventista que finalizó siendo la iglesia adventista que empezó tan bien. Pero como estaba previsto acabaría tan mal. No os estoy mintiendo y lo sabéis. Tendréis la valentía de hacer esto pedídselo a Dios. Porque lo vais a necesitar. Pero no podemos estar en un pie en cada lado. Esta es una de las noticias desagradables que hoy tenía que presentar. Para mí muy desagradable. Pero aún hay más. Y luego lo vamos a hablar.